Muy buenas a todos, estamos en Toco Ralleros y en este vídeo os voy a enseñar cómo saber si tu conejo está sano o cómo saber si un conejo está sano a la hora de ir a comprarlo, que es importante también saber si está sano y que no está vendiendo un conejo que esté en malas condiciones o que esté enfermo. Y si ves que alguna de estas cosas tiene tu conejo, llévalo al veterinario o llámalo para preguntar qué tienes que hacer. Por lo tanto, vamos allá. La primera cosa para detectar si tu conejo está sano o no es mirarle las orejas, que no tenga ninguna costra dentro de la oreja. Si lo vamos a mirar bien, es una de las señales que detecta si está sano o no. También otra cosa importante es mirarle el culo del conejo y si tiene caca incrustada por el culo, significa que o ha tomado alguna dieta con un poco de verde y está teniendo cagarrinas y se la han incrustado en el culo o que tiene algún problema en el estómago. Por lo tanto, llamaremos al veterinario y le preguntaremos si es normal o no. También es importante mirar los ojos, que tenga los ojos bien abiertos y que no tenga ningún ojo así un poco caído. Si tiene un ojo así un poco caído, significa que también tiene algún problema y tenemos que llevarlo al veterinario. Alguna herida en el ojo o que tiene alguna enfermedad. También es importante mirar la boca, los dientes, que lo tenga todo bien, que no tenga nada raro en la dentadura, que no tenga ningún diente torcido, que en este caso no lo haré ahora porque no quiero estesar a mi conejito. Y también mirar las uñas, que esto no es que esté sano o no, sino para ver si las tenemos que recortar o están bien. También miraremos por todo el pelo, si tiene el pelo liso, si tiene el pelo brillante, si no tiene ninguna costra por aquí por el pelo, le tocaremos un poquito así por dentro para ver que no tenga ninguna herida. También le miraremos aquí por fuera del cuello, le soplaremos un poquito y miraremos a ver si tiene parásitos externos como pulgas o piojos. También es importante observar al animal, si vemos que es un animal activo, que se mueve, que socializa con otros conejos, por ejemplo en la tienda. O si vemos que al contrario está todo el día tumbado, que está cansado, que le cuesta hacer cosas. Mirar también que coma bien y todo esto. Esto ya lo podemos observar cuando lo tengamos en casa. En verano es normal que tengan menos actividad los conejos y que estén más tiempo tumbados, pero igualmente es una de las formas de detectar si tiene alguna enfermedad. Esto serían unos sencillos pasos para saber si un conejo está sano y en buenas condiciones y está bien cuidado, que se pueden ver a primera vista. Suscribete al canal si os ha servido esta información y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.